Esta es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales De cuando conocí a una niña de buenos modales, y muchos seguidores en las redes sociales Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales Un día me dijo mira tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale Y ahora quieres que me ponga ropa cara, valenciaga, Gucci Prada, valenciaga, Gucci Prada Pero de eso no tengo nada, y quieres que me ponga ropa cara, valenciaga, Gucci Prada Valenciaga, Gucci Prada, pero de eso no tengo nada Primera vez en la tienda del Louis Vuitton, buscando un blazer y un cinturón Toda la noche cuidando pa' no romperlo, pa'l otro día devolverlo Pidiendo carro prestado pa' recogerla, perfumadito pa' poder verla Brinadito como niño pa' la escuela, como pingüino marinela Que me pasó, se me olvidaron, todas las cosas que en la casa me salió